Hola amigos de Campus Party, mi nombre es Juan Batres Herrera, mejor conocido como Juan Bill, soy el coordinador de música digital y los quiero invitar a que visiten música digital, vamos a tener conferencias, talleres, vamos a tener también a un DJ, entonces va a estar muy bueno para que se den una vuelta por el pabellón de música digital, vamos a estar hablando de lo que es una transmisión de radio por internet, vamos a hablar del software, del hardware, vamos a tener también un pequeño taller ahí de locución profesional para que ustedes puedan armar sus programas de radio por internet, subirlos, transmitirlos y bueno pues está hecha la invitación a todos ustedes para que pasen a música digital, un saludo a todos.